Rosita Fresita. Aventuras en Tutti Frutti. Aventuras en Tutti Frutti. ¡Vamos! ¡Tienes que verlo! ¡Naranjita, rápido! ¡Tienes que ver lo que hice! ¡Ahorita, amorita! ¡Vamos! ¡Francuesita! ¡Tienes que venir a ver! ¡Rosita Fresita! ¡Ven a ver! ¿Ver qué? ¡Oh, cielo! ¡Es la manicura más increíble de la historia! ¡Pero todavía hay más! ¡Son musicales! ¡Las llamo glamicuras! ¡Son de lo mejor! ¡Lo mejor de lo mejor! ¡El embellecimiento más creativo del salón! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Granbioso! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Muchas, muchas, muchas, muchas gracias! ¡Esto es lo mejor que se ha inventado desde el brillo labial de frambuesa! ¡Me alegra mucho que les gusten! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es lo mejor del mundo! ¡Es lo mejor que he visto! ¡Y aquí tienes dulce de limón! ¡Y gracias por lo maravilloso Glamicura! ¡Este es el más grande éxito de embellecimiento que haya tenido! ¡Gracias! ¡Lo siento, señor Cara Larga! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Lo siento mucho! Yo... mejor me voy... a... a hacer algo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce... ¡Oh! ¿Qué estoy haciendo? ¡Oh! No sé si esto va a funcionar. Quizá un poco de silencio me ayude a pensar. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Hola, Ciruelita! ¡Oh! Hola. Solo nadaba un poco. El día está muy lindo. Oh, bueno. Era un día muy lindo. Bueno, ¿estás disfrutando tu Glamicura? Oh, sí. Es maravillosa. Sí, maravillosa. Y a prueba de agua. ¿A prueba de agua? ¿En serio? Sí. No se quita. Sin importar cuánto las restriegues. ¡Qué suerte para nosotras! ¡Ya no la soporto más! La música es agradable de vez en cuando, pero todo el día y toda la noche ya no puedo ni pensar. Intenta bailar dos melodías al mismo tiempo. La que se supone que debes bailar y la que sale de tu Glamicura. Creo que la gente ya no viene a la tienda tanto porque se están cansando de la música de la Glamicura. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé. Tal vez Frambuesita y Morita puedan pensar en algo. Buena idea. Mientras tanto, salgamos de aquí. ¿Y qué hacemos ahora? No lo sé. ¿Qué podemos hacer? ¿Dices que qué guisamos para comer? No. Dije que podemos hacer. Bueno, lo primero que podemos hacer es deshacernos de estas orejeras. Son casi tan malas como las Glamicuras. Y bien, ¿qué hacemos? Bien. Todas dejen las manos bien quietas. Escuchen. Tenemos que decirle a Dulce del Limón que estas cosas no están funcionando. ¿Pero cómo haremos eso? ¿Está tan orgullosa? Lo sé. Nunca la vi tan emocionada por algo. Se sentiría herida si supiera la verdad. No seré yo quien se lo diga. Si ella descubre que no nos gustan sus Glamicuras, va a... ¡Va! ¡Podría dejar de hacernos manicuras por completo! ¡Cielos! ¡Hasta podría dejar de arreglarnos el cabello! ¡Podría no volver a hablarnos nunca más! ¡Podría cerrar el salón y mudarse lejos! ¡Ah! ¡Y sería nuestra culpa por ser tan... crueles! Tienen razón. Rosita Fresita nunca haría algo así. Ella es tan considerada. ¡Ella es! Se preocuparía como Dulce del Limón. Sí. Retiro lo que dije sobre decirle a Dulce del Limón. Preferiría irme al fin del mundo antes de herir sus sentimientos. Yo iría más allá del fin del mundo. Bueno, yo... Ah... Ah... Yo... Yo soportaría mi Glamicura por siempre. ¡Nosotras también! Está decidido. Nunca le diremos a Dulce del Limón que las Glamicuras nos están volviendo locas. ¡Correcto! Es un paso muy sencillo, Naranjita. Solo haz lo que yo hago. De acuerdo. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Cuatro. Tres. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, tres, dos, siete, ocho. ¡Nueve! 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 Si eso no es señal de hora de la siesta, no sé que lo sea. ¡Nueve! ¿Qué? ¡Nueve! ¡Nueve! ¿Dónde podrán estar? ¿A quién buscas? A Frambuesita y Naranjita. Íbamos a encontrarnos para un picnic. Pero no las veo. Es extraño. Me pregunto qué sucedió. Creo que Amorita y Cirbolita también me han estado... evasando. Me pregunto si están molestas. ¿Molestas? Tal vez hice algo malo. O quizás ya no les agrado. No veo por qué no les agradarías. ¡Ya sé! ¿Qué tal si dejo mis ciruelas para después y voy de picnic contigo? Oh, Rosita Fresita. Gracias. Y luego, cuando terminemos, puedes ir a casa de las demás chicas y preguntarles si todo está bien. ¿Preguntarles? Oh, no. No podría hacer eso. Sé que a veces da miedo hacer preguntas difíciles. Pero, ¿no es mejor saber la verdad antes de imaginar cosas? Oh. ¿Y si la verdad es algo... terrible? ¿Qué puede ser más terrible que lo que ya temes? Quizás ya no les agrado. Bueno, ah... Supongo que tienes razón. ¿Y si tú les preguntas por mí? Ah... Creo que es mejor que venga de ti. Más directo, ya sabes. Pero con gusto iré contigo si quieres. Lo pensaré. Después de nuestro picnic, suena bien. ¡Mira! ¡Rosita Fresita tuvo la misma idea! ¡Ja ja ja! Cuando es de jardinería, eso es bueno. Pero no teme que Dulce de Limón la descubra. Oh, parece que se los va a quitar. Oh, pobrecita. Qué amable al acompañar a Dulce de Limón y soportar esa... música. Oh, me siento tan mal por evadir la invitación de Dulce de Limón. Yo también. Pero simplemente no podía soportar escuchar mi Glamicura. ¡Ah! Sé fuerte. Hicimos un juramento de vivir con nuestras Glamicuras. Sin importar lo cansadas que estemos. Sin importar cuántos picnic tengamos que perder. ¿De acuerdo? De acuerdo. Es cierto, Rosita Fresita. Tengo que hablar con mis amigas. Y este es tan buen momento como cualquiera. Pero... ¿Vas a acompañarme? Seguro. ¡Ah! 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 ¡Oh, no! ¡Lo tengo! ¡Ah! 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 ¡Gracias, Dulce de Limón! ¡Oh! ¡Hola, Rosita Fresita! ¡Hola! Yo... Ah... Solo pasé para ver si todas estaban... Ya sabes. ¿Bien? ¿Bien? Pues... ¡Claro! ¿Por qué no estaría bien? ¡Todo está grandioso! ¡Oh! Lamento los del picnic. Estaba ocupada en la tienda. ¡Oh! Ya veo. Rosita Fresita me acompañó. Ah... Bueno... ¿Tu Glamicura está funcionando bien? ¿Bien? ¡Oh! ¡Claro! ¿Tus uñas siguen brillantes? ¡Tan brillantes que casi necesito lentes de sol! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¿Suficiente música? ¡Oh! ¡De mañana, tarde y noche! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Bueno... ¡Gracias! Solo quería ver si todo estaba bien. ¡Tan bien como se puede estar! ¡Ah! 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 Oh! ¡Hola, Morita! ¡Hola! ¡Oh! ¡Ah! ¡Hola! ¡Oh! ¡Ah! ¿Es un buen momento? ¿Todo está bien, Morita? ¿Bien? ¡Ah! ¡No podría estar mejor! ¡Eh! ¡Eh! Estaba arreglando los libros al ritmo de la melodía de mi clamidora! ¿Ven? ¡Oh! ¡Bien! ¡Ah! ¡No podría estar mejor! Eva, ¿sabes? No te he visto en un par de días. Solo quería asegurarme de que no hubiese hecho nada. ¡Oh! ¿Sabes? ¿Qué te molestara? ¿Molestarme? ¡Cielos! ¡No! ¡No! ¡Bueno! ¡Está bien! ¡Bien! ¡Te veré por ahí! ¡Fue bueno ver la dulce de limón, Rosita Fresita! ¡Ah! ¡Estuvo cerca! ¡Puzzley! 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 ¡Oh, cielos! ¡Oh! ¡No! ¡Hola Frambuesita! ¿Qué estás cociendo? ¡Oh! ¡Ah! ¿Todo está bien Frambuesita? ¿Que está haciendo? ¡Ah! ¡Sólo cosas! ¡Ya sabes! ¡Cosas! Solo... ...probando una nueva puntada bajo sobre a través reversa. ¡Oye! Menciona en lo mucho que adoro, Migla, mi cura. Gracias, Iruelita. ¡Nos vemos luego! Tenías razón. Todo está bien. Creo. ¿Crees? Bueno, todas lo dijeron, pero tuve un pequeño presentimiento de que tal vez algo no estaba bien. Oh, bueno. Debe ser idea mía. Supongo. Me alegra que hayas hablado con todas. Fuiste muy valiente. Gracias. Sí, sí. Me siento mejor. Creo. ¡Pobrecillas! Seguro que se preguntan por qué les pedí venir. Necesitaba su ayuda con algo. ¡Miren! ¿Rosita Fresita? ¿A dónde se fueron? ¿Qué sucedió con tu Glamicura? No, no estaba funcionando. Era demasiado brillante y me distraía. ¡Lo sé! No puedo bailar con esto. No puedo apilar mis cosas. No puedo dormir. No combina con nada de lo que uso. ¿Cómo te deshiciste de ella? Lo intentamos todo. Agua y jabón, ketchup y mantequilla de maní. ¿Cómo lo hiciste? Yo solo le dije a Dulce de Limón lo que sentía y ella me la quitó. ¿Tú? ¿Se lo dijiste? P-P-Pero... Ella está bien. Eso le rompió el corazón. ¡Oh, Rosita Fresita! ¿Cómo pudiste? Solo imaginé que parte de ser buena amiga es tener el valor de hacer críticas constructivas. Ya saben, decir la verdad sobre algo para que las personas puedan hacerlo mejor la próxima vez. Y la otra parte es aceptar esa crítica de forma amigable. Y eso hizo Dulce de Limón. Ella está bien. ¡Oh! Me estaba volviendo loca. Ni siquiera podía pensar. Quería esconder mi cabeza bajo la almohada. Yo intenté eso. No funcionó. Pero las hemos estado soportando porque... Bueno, para no tener que decirle Dulce de Limón... Nosotras... La evadimos. Completamente. Incluso evitamos a Dulce de Limón. Lo sé. Ella me lo dijo. Le preocupaba que estuvieran molestas. ¡Oh, no! ¡Eso es horrible! Pobre Dulce de Limón. Y ella incluso pasó hoy para asegurarse de que todo estuviera bien entre nosotras. Y no le dije la verdad. Bueno, solo hay una cosa que hacer. Tendrán que decírselo. ¿Podemos? No. ¿La haremos sentir... mal? No creo que puedan hacerla sentir peor. Supongo. Sí, deberíamos. Realmente es lo mejor. Estoy de acuerdo. ¿Deberíamos...? ¡Decirle la verdad, Dulce de Limón! Bueno, ¿qué están esperando? ¡Ve tú! ¡No, ve tú! ¡Después de ti! ¡No, tú primero! ¡Vaya! 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 ¿Todas necesitan citas ahora? ¡Vamos! Es lo que hacen las amigas. Son las... ¡Glamicuras! ¡Glamicuras! Pensamos que... Son un poco... No son adecuadas. ¿No son... ¿Adecuadas? ¡Basta! ¡Alto! 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 ¡Nunca me di cuenta de lo molestas que podían ser las Glamicuras! ¿Ah? ¿No herimos tus sentimientos? Bueno, me decepciona que no funcionaran. Pero realmente hubiese deseado que me lo dijeran antes. Es decir, ustedes son mis amigas. Preferiría que fueran sinceras. Lamento que no lo hayamos ido. ¡Tengo una gran idea! ¡Nuevas y mejoradas Super Glamicuras! ¡Ah! ¡Super Glamicuras! ¡Mejor no! ¡Mejor no! ¡No se preocupen! Escucharé todas las sugerencias que tengan. ¡Oh! ¡Oh! ¡Colores controlables! ¡Una forma de cambiar la melodía! ¡Oh! ¡Una forma de cambiar de ritmo! ¡Una forma de apagarlas! ¡Sí! ¡Todas son grandes ideas! Especialmente el botón de apagado. ¡Sí! Oh, hola, Señorita Naranjita. Hola,olitheta. ¡Oh! Hola, adoutingbloom. Muchas gracias por regalarme este fogo saltarín. Es muy considerado. ¡Mire lo que puedo hacer ahora! Ayuda cuando uno está ocupado, pero nunca te mareas. ¡Oh, no! ¡Es divertido! Y me encanta el rebotómetro incorporado. ¿J.D. Book? Oye, ¿llegó un paquete a la oficina para Berrikin Bloom? Definitivamente es uno de estos. ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Aquí está! ¿Cree que sea el folleto de vacaciones que ha estado esperando? Ah, bueno, verás. Debe estar tan emocionado. Por fin se va de vacaciones. Bueno, en realidad yo no me iré. ¿No irá? Decidí que era más importante comprar esas semillas de vallas especiales. Así que no puedo costearme unas vacaciones ahora. Estas nuevas plantas de vallas harán grandes cosas por la Berrifábrica y por todos en Tutti Frutti. ¡Oh! Pero, Berrikin Bloom, usted canceló sus vacaciones el año pasado para cuidar mis petunias enfermas. Y el año antepasado para ayudar con la cosecha de vallas. Tal vez el próximo año, bueno, es mejor que ponga estas semillas en macetas. Espere, ¿no quiere ver el nuevo número de viajero de Mundo Pequeño? Oh, yo... Lo veré cuando esté más cerca de tomar unas vacaciones. Trabaja demasiado ese Bloom. No es bueno para un Berrikin. ¡Hola, Laranjita! Acabo de ver a Berrikin Bloom y no se veía muy contento. ¡Fantástico! No, realmente. Diría más bien... Triste. Oh, no. Quise decir... ¡Mira! La revista está haciendo un concurso. ¡Cualquiera que pueda romper un récord de Mundo Pequeño gana las vacaciones de sus sueños! ¡Eso animará a Berrikin Bloom! ¡Unas vacaciones! Y tengo una idea para conseguirle unas. Es una muy buena idea, Naranjita. ¿Buena? ¡Oh! ¡Es grandiosa! Berrikin Bloom realmente merece unas vacaciones. Pero romper un récord mundial para conseguirle unas, ¿qué podemos hacer que valga un récord mundial? A ver... ¿En qué somos buenas? Tú eres experta en la cocina. Frambuesita es una increíble diseñadora. ¡Y Ciruelita! ¡Eres una talentosa bailarina! Gracias. Todas somos buenas en muchas cosas. ¿Quién de nosotras debe intentar romper un récord? Bueno, esa es mi otra idea. Si todas tratamos de romper un récord, cada una haciendo algo diferente, tendríamos más oportunidad de que una de nosotras gane el concurso. ¡Oh! ¡Hagámoslo! Naranjita, estás a cargo. ¡Oh! Ah, ah, de acuerdo. Naranjita, estás a cargo. Naranjita, estás a cargo. Naranjita, estás a cargo. ¡Oh! Naranjita, estás a cargo. Aún no es lo bastante alto. El récord mundial de mundo pequeño es el doble de alto que este suflé. Bueno, debo seguir probando. ¡No lo cuenten! ¡Hola, señor cara larga! ¿Berriquín Blum? Buen día, señorita Rosita Fresita. Buenos días. ¿Algún especial para hoy? Ah, pues sí. Suflé de fresas. ¡Oh, suena delicioso! Yo también comeré un poco. Los traigo enseguida. Como iba diciendo, señor Blum, he estado leyendo esta fascinante historia sobre extrañas enfermedades. Son muy extrañas y pueden contagiar a cualquiera. ¡Oh, cielos! ¡Qué tan contagiosas son estas! ¡Cosas de las que habla! ¡Oh, mucho! ¡Se te pegan sin advertencia! Estoy en el capítulo sobre una enfermedad llamada Gufa Lupus Waikitis. Causa que la gente haga cosas extrañas, cosas insólitas, cosas que nunca antes han hecho y que no tienen sentido. ¡Disfrútenlo! ¡Maravilloso! ¡Oh, gracias! Morita, ¿puedo ayudarte con algo más antes de almorzar? No, eso es todo, Buzzly Polilla. ¡Gracias! Bien, te veré después del almuerzo. ¡Nos vemos, Buzzly! Hola, ¿Revista Viajero de Mundo Pequeño? Llamo por su concurso para las vacaciones gratis. Bien, muy bien. Yo solo quería decirles que hay unos grandes récords a punto de romperse aquí en Tutti Frutti. Pero, pero... ¿Cuántos? Yo diría que unos seis récords. Oh, no sé cuáles serán, solo que serán grandes. Muy grandes. ¿Enviarán un juez oficial del concurso? ¿El viernes? ¡Perfecto! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Adiós! Bueno, todo está arreglado. ¿Todo arreglado? Pero, Naranjita, no estoy segura de que estemos preparadas. ¿Preparadas? He estado apilando latas en mi tienda por no sé cuánto tiempo. Soy una experta. Y ese juez verá una pila de artículos enlatados como nunca antes vio. Ah, de acuerdo. Pero... ¿Pero qué? Recuerda, esto es a cargo. ¿Qué debemos hacer nosotras? Oh, supongo que me precipité. Lo siento. Ah... Está bien. Me aseguraré de que todas tengan algo con que romper un récord. ¡Buena idea! ¿Qué vamos a hacer? Quizás se te ayude a pensar en algo. Eso me ayude a mí a pensar en algo. Ay, supongo que no iremos más arriba. No puedo apilarlos afuera. Se ensuciarán. Ah, ¡ya sé! ¿Cómo va todo, frambuesita? Bueno, trato de hacer el vestido más grande del mundo. Traté de hacer el vestido más pequeño del mundo, pero no podía ver dónde hacía las puntadas. Luce bien. Sigue así. El juez del concurso vendrá el viernes. ¿Ah? ¿Qué? Luce bien. ¡Ah! Lo siento, dulce de limón. No quise asustarte. Ay, está bien. No iba a romper el récord de todas formas. Ay, intenté todo lo que se me ocurrió. Hasta pintar las uñas de los pies más rápido que nadie. ¡Oh! ¿Cómo te fue con eso? Bueno, piensa rápido. Tienes hasta pasado mañana. Es cuando llegará el juez. ¡Ah! ¡Oh! ¿Murbal? ¿Urfuga? ¿Zapatos loso? ¿Qué? El récord por leer cosas al revés está a salvo. Simplemente no puedo pararme de cabeza tanto tiempo. Lo siento. Fue un buen intento. ¿Te diviertes? Trata tú de bailar mientras caminas con las manos. ¿Eh? ¡Ah! ¡Enséñame! Ah, creo que no puedo. He estado practicando por horas. Pero, de acuerdo. Por ti. ¡Eso es increíble! ¡Charlie! Me siento enferma. ¿Qué? ¿Enferma? ¡Oh, no! ¡Oh! Peces muchas montañas a la escala arde trataron ellos. Tesoro la encontraría encima al al llegar pudieran solo tan sí. Ah. Estuvo más lenta que la última vez. No estoy segura de que romper el récord por leer al revés es donde me destaque. Vamos. Podemos ser pequeñas, pero sabemos cómo hacer grandes cosas. De acuerdo. Peces muchas montañas a la escala arde trataron ellos. Tesoro la encontraría encima al al llegar pudieran tan solo sí. Peces muchas montañas a la escala arde trataron ellos. Tesoro la encontraría encima al al llegar pudieran tan solo sí. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, cielos! ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! ¡Mi cabello! ¡Ah! Estoy teniendo problemas con los tintes. ¿Puedo ayudarlo con algo, Burry Kim Bloom? ¡Oh! Estaba preocupado por... ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Vayas amargas! ¿Ciruelita? ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué está preocupado? Bueno, ella, es decir, señorita dulce de limón, ¿no cree que ella está actuando un poco extraño? Ah, no. Pero... ¡Oh! Bueno, ya saben, a ella le encanta ejercitarse. ¡Oh! ¡Oh! Bueno, si eso es todo... ¿Quieres remojar sus pies en sal marina? ¡Oh, no! Gracias. Creo que mejor iré a plantar esto en la tierra. Bueno, nos veremos pronto. Es decir, por ahí. ¡De acuerdo! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Remojar los pies! ¡Buena esa, dulce! Nada de lo que intento es suficientemente bueno para romper un récord. Sin mencionar que Burry Kim Bloom está comenzando a sospechar. Lo que no haría si no hubieses estado practicando tu baile romper récord a la luz del día. ¿Dónde más iba a practicar? Mi estudio es demasiado pequeño. Chicas, por favor, no discutamos. ¿Quién dijo eso? ¡Ella! ¿Por qué tenemos que hacer las reuniones así? Porque Burry Kim Bloom está afuera viendo sus jazmines que florecen en la noche. Creo que mi gran vestido es tonto. El juez se reirá de mí. Chicas, chicas. ¿Dónde está nuestro espíritu de Sí Podemos? Naranjita es la única que tiene un espíritu de Sí Podemos. Un espíritu Sí Podemos a Pilar querrás decir. Eso es bueno porque la persona a cargo debería tener un espíritu Sí Podemos. Estar a cargo es más difícil de lo que pensé. Vamos, chicas. Deben poder pensar en algo. Pero no por mí. Recuerden, esto es por Burry Kim Bloom. ¡Oye! Oh, ¿sí? Esperen. Naranjita, tu pila de latas. ¡Eso me da una idea! ¿Qué? Tal vez necesitamos compartir ideas en vez de hacerlo todo solas. Y quizá en vez de cocinar cosas, podría Pilar. Frutas. La torre de frutas más alta de mundo pequeño. Sí. Y después de que ganes, podemos comérnoslas. ¿Sabes qué, Rosita Fresita? Tu idea de alzufl más esponjoso y alto me da una idea también. Voy a probar con el peinado más esponjoso y alto. Oh, cielos. Eso es. Magnífico. Oh, pero ¿y yo qué? Me estoy quedando sin tela para ese gran vestido que estoy haciendo. ¡Eso es! ¿Qué tal el vestido con más puntadas? Es decir, ya hiciste tantas en este gran vestido y nadie puede coser más rápido que tú. ¡Sí, sí! Gracias, Morita. Voy a usar eso. ¿Y sabes qué? Nadie puede leer más rápido que tú. ¿Por qué no vas por el récord de leer muy, muy rápido en vez de patas arriba o al revés? Ya sabes. No puedo creer que no se me haya ocurrido eso antes. Gracias, Frambuesita. ¿Ven, chicas? Sabía que podíamos hacerlo si nos ayudábamos unas a otras. ¿Y tú, ciruelita? No lo sé. ¿Qué tal unas piruetas? ¡Oh! ¡Más piruetas seguidas! ¡Oigan, sí! ¡Chicas! ¡Lo tenemos! ¡Las preocupaciones se terminaron! ¿Brincando al revés? Sí. Y la señorita naranjita ha estado apilando su mercancía afuera. Un caso clásico de Gufalupus huaquitis. Gracias al cielo que me avisó sobre esto. No hay tiempo que perder. ¡Oh, cielos! Pero, ¿estás seguro de que debemos llamar al doctor? Muy seguro. Bien. Hora de hacerme cargo. ¡Hoy es el día! ¿Estás lista? ¡Vaya! ¡Te ves como el suplé más grande del mundo! ¿Eso es bueno? No. ¡Es grandioso! ¡El juez del concurso! ¡Oh, cielos! Hola, naranjita. ¡Oh! ¡Hola, Bosley Polilla! ¿Vas a ir a saltar en el Poblo Saltarín? Pues, sí. Te dejaré rebotando, entonces. ¡Te veré después! Una vieja y sabio lechuza vivía en un roble mientras más veía, menos hablaba, mientras menos hablaba, más escuchaba. ¿Por qué no podemos ser todos como ese viejo pájaro? Una vieja y sabio lechuza vivía en un roble mientras más veía, menos hablaba, mientras menos hablaba, más escuchaba. ¿Por qué no podemos ser todos como ese viejo...? No es lo suficientemente rápido para un récord mundial. ¡Más rápido, más rápido! ¡El juez viene en camino! Una vieja y sabio lechuza vivía en un roble mientras más veía, menos hablaba. Es bueno que haya venido, doctora Nodby. Al principio era solo la señorita ciruelita, pero luego se propagó y estamos... ¡Oh, cielos! Personalmente, nunca me había topado con esto. Es mejor que informe a la princesa Berrekin. No se puede saber hasta dónde esto se esparcirá. Oh, trágico, muy triste. ¿Qué se puede hacer? Mejor veré a los demás pacientes. ¡El juez está a la vuelta de la esquina! ¡Sigue abultando! ¡Ay! ¡Ah! Señorita Dulce de Limón, ¿está aquí? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí voy! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Espera! ¡No se vaya! Estoy segura que puedo dejarlo tan alto como antes, incluso más. Señorita Dulce de Limón, ella debe ver a las otras chicas. Tiene razón. No sería justo. ¡Nunca vi nada como esto! ¡Hola! Bueno, ¿qué opina? Creo que es mejor que se detenga, señorita Ciruelita. Bueno, es que me mareé mucho. ¡Mareo! Pero, espere a que vea a Frambuesita. ¡Vamos hacia allá! Ya, 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 es mejor que no te esfuerces, querida. ¡Oh, no! ¿Quiere decir que ya lo sabe? ¿No tiene suficientes puntadas? ¡Oh! Bueno, estoy segura de que se sorprenderá con lo que está haciendo Rosita Fresita. Sí, seguro que sí. Me temo que esto va más allá de la ciencia médica. Es peor de lo que describieron. Llamaría a más doctores. No se puede saber qué tanto se propagará. ¡Cóbranse! ¡Cóbranse! Demasiado tarde. No pudo tomar la medida. Voy a tomarte la temperatura. Nunca vi algo tan severo en todos mis días como doctora. ¿Doctora? Doctora Hazel Notby. Ahora, saca la lengua. Di a... ¿Y dime por qué has estado apilando frutas? Para romper el récord mundial para ganar el concurso. Ella cree que está en un concurso. Pero sí estamos en un concurso. ¡Todas nosotras! ¿Usted no es la jueza? Soy la doctora. El señor Caralarga me llamó para ayudarlas porque todas están enfermas. Pero no estamos enfermas. Chicas, no pueden negar su extraño comportamiento. Saltando y dando vueltas. Y apilando latas y frutas y... Ayudamos a Naranjita a ganar unas vacaciones para usted. ¿Unas vacaciones? ¿Para mí? Si rompemos un récord mundial de mundo pequeño, ganaremos unas vacaciones gratis de la revista de viajes. Y nosotras pensábamos dárselas a usted. Oh, cielos. Esto es lo más maravilloso. No puedo creerlo. Pero fallamos. Creo que no fallamos. Naranjita, realmente te hiciste cargo. Y nos inspiraste a hacerlo mucho mejor. Más alto, más grande, más rápido. Más de lo que imaginábamos. Aunque ninguna haya roto un récord mundial. Ah, pero una de ustedes sí rompió un récord mundial. ¿Lo hicimos? ¿Cómo lo sabes? Soy el juez del concurso de la revista. ¿Tú? ¿Vos Lipolilla? Sí. Tienen representantes en todas partes. Vaya, es difícil seguirles el paso a ustedes. ¡Mi pila de latas! ¿Es así como rompimos el récord? No. Tus rebotes en el pogo saltarín. Los he contado desde que te vi hace un tiempo. Y mira, tu saltómetro lo confirma. Hiciste 10 rebotes continuos más que el récord anterior. ¡Sí! ¡Felicitaciones, Berrekin Bloom! Las chicas ganaron las vacaciones de tus sueños a cualquier parte del mundo. No sé qué decir. Estoy tan aliviado de que no tengan Gufalupus. ¿Cómo era? Gufalupus huaiquitis. Está aquí en mi libro de medicina. ¿Gufa qué? Señor Caralarga, esto no es un libro de medicina. Es un libro de chistes. ¿Sí? Sí, es solo un libro de comedia lleno de tontos males inventados. ¡Santos cielos! Lo lamento mucho. Supongo que el chiste va por mi cuenta. No se preocupe, señor Caralarga. Todo funcionó. Bueno, ahora que mi torre de frutas está en el suelo, ¿quién quiere venir al café a celebrar las vacaciones de Berrekin Bloom con una gran porción de... ¡Sufle de fresas! ¡Sí! ¡Viva! ¡Sí! ¡Hogar, dulce hogar! Lleno de recuerdos y de fresas. ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Buenos días, cartero! ¡Uh! ¡Je, je, je! ¡Preparándote para tus vacaciones, veo! ¡Uh! ¡Siente el frío en esa brisa! Sí, no queda mucho del verano. Tratamos de irnos antes de que se acabe. ¡Ah! ¡Casi lo olvido! ¿Tiene algo para mí hoy? ¡Vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¿Qué tenemos aquí? ¿O son seis docenas de frijoles secos? ¡Oh! ¡Las maracas que ordené la semana pasada! ¡Muchas gracias, cartero! Son para nuestro viaje. Cuando entremos al Hotel Bahía Prisa Brillante, ¡todos sabrán que llegamos! ¡Uh! ¡Bravo! Bueno, que tengas un maravilloso viaje, ciruelita. ¡Hola, cartero ovejorro! Bien, ¿qué puedo estar olvidando? Podrá ser... ¿Esto? ¡Entrega de la granja Snapable Papi Feliz! ¡Perfecto! ¡Gracias! Ahora puedo terminar mis pastelillos de manzana Snapi Feliz. ¿Quiere un poco? ¡Son muy buenos! No puedo. Estoy alimentándome exclusivamente de lirios. Bueno, ¡felices vacaciones! ¡Oh! ¡Estoy tan emocionada! ¡Es como si ya hubiese llegado! ¡Aún no hemos llegado! ¡Llegaremos mañana! ¡Es en lo único que pienso! ¡Solo quiero bailar y bailar! ¡No puedo esperar a mudarme a su palacio de rosado melocotón perfecto! ¿Qué opinan? ¡Me encanta! Y yo estaré surfeando esas perfectas olas azules. Yo estaré soleándome bajo sus perfectas hileras de cocoteros. ¡Y yo solo voy a querer cantar! Iremos más allá, volaremos a ti, al paraíso vamos a viajar. Mi sueño se hizo real, ahora estoy junto al mar, viendo como las olas vienen y van. La diversión está esperando, por la playa vamos a bailar. Somos las chicas del sol, con los pies marca el ritmo. Chicas del sol, ves que ya nada es lo mismo. Ve a la izquierda, derecha ahora, rebota y rebota como si fueras de goma. Chicas del sol, chicas del sol. Tabla de surf, listo. Aletas, listo. Snorkel, listo. Bloqueador solar, listo. Trajes de baño, listos. Toalla de playa, listo. Segundo juego de toallas de playa para cuando el primero esté mojado, listo. Vaya, Naranjita, eres muy organizada. Sí, es la lista de vacaciones que hice. Vaya, mírate. Yo apenas empecé a empacar y ya olvidé más de lo que puedo recordar. Bueno, como siempre digo, nunca se puede ser demasiado organizada. Es decir, ¿y si llegamos al Hotel Bahía Brisa Brillante y olvidamos algo importante? Buen punto. Por casualidad, ¿tienes una copia de esa lista que puedas prestarme? Casualmente, la primera cosa en mi lista fue hacer copias de la lista para todo el mundo. ¡Gracias! Aquí tienen la lista oficial de Naranjita de todo lo que necesitamos llevar. Hasta hizo una lista de todas las listas que hice. Organización, la clave para unas vacaciones felices. Bueno, mejor nos ponemos a trabajar. Tenemos un gran día mañana. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Prisa! ¿Todas listas para irnos? ¿Todas revisaron y revisaron su lista? Sí. No hay nada que hacer más que esperar el autobús mariposa. Según el horario, ya debería estar aquí. Puntualidad. La clave para unas vacaciones felices. Creo que practicaré tomar siestas en la playa. Creo que practicaré mi nuevo movimiento de surf. Se llama... Dormitando. ¡Escuchen! ¡Viene alguien! No, solo era la brisa. ¿Es ese? Supongo que no. ¡Oigan! ¡Miren! ¿Qué pasa? ¡Alguien viene! Ah, ahí está. Ay, lo lamento mucho. Esta carta se retrasó por el mal tiempo. Acaba de llegar. ¡Oh! Es del Hotel Bahía Brisa Brillante. Nos complace decirles que nos visitarán... ...el próximo año. ¡Es el próximo año! Lamentamos informarles que el hotel cerró temprano debido a un clima muy... ...muy ventoso. Esto debe ser una broma. Miren, hay más. Esto no es una broma. Lo sentimos. De veras ansiaba ir al Bahía Brisa Brillante. Casi podía sentir esa arena rosada entre mis dedos. Oh, tal vez podemos ir a las montañas. Solo que hay mucha brisa allá. Debe haber otros hoteles. Sí, comenzaré a investigarlos. Buena idea. Apuesto a que podemos encontrar algo igual al Bahía Brisa Brillante. Ah, me temo que eso no funcionara. El verano casi termina. Me temo que no hay tiempo para planear un nuevo viaje. Cierto. Sí. No hay tiempo. Sí. ¡Oh! No habrá castillos de arena en la playa de arenas rosadas. Ni surfen las perfectas olas azules. Ni baños de sol bajo las perfectas hileras de cocoteros. Pero... ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué toda la isla está cerrada? ¿Quién dice que tenemos que ir a la isla? ¿Y qué podemos hacer? ¿Traer la isla hasta acá? Sí. Sí, claro. ¡No puede ser! ¡No puede ser! Si no podemos ir a la isla, ¿por qué no traemos la isla hasta acá? ¿Saben de qué está hablando? Más o menos. Mayormente menos. Escuchen, déjenme mostrarles. Construiremos una copia perfecta del Hotel Bahía Brisa Brillante. Con una playa y palmeras y castillos de arena. Pero, ¿dónde? Aquí mismo. En la orilla del lago Tutti Frutti. Será como si realmente estuviésemos ahí. Pero será nuestro propio lugar. Un lugar donde todos en Tutti Frutti puedan vacacionar. Algún día, hasta podríamos tener huéspedes. Como un hotel de verdad. No lo sé, Naranjita. ¿No te parece que es un poco ambicioso? Sí, tal vez es un poquito, un poquito impráctico. ¿O acaso poco factible? ¡Claro! Es ambicioso, poco práctico, poco factible y totalmente imposible. Es por eso que soy quien lo hará realidad. Solo me tomará un poco de buen trabajo, duro. Somos chicas del sol, del sol. ¿Creen que ella logre hacer esto? Será muchísimo trabajo. Tal vez está mordiendo más de lo que puede masticar. La verdad, no quisiera verla desilusionada. Quizá ella realmente pueda lograrlo. Sí, la ayudamos. ¿Qué dicen, chicas? Podemos hacerlo raro. ¡A realidad, no! ¡Juntas, chicas! Andando, vamos. ¿Podemos ayudarte? Bueno, veamos. ¡Oh, pues claro! ¡Sí, pueden! Dulce, tú ayuda a Berrikin Bloom con las palmeras. Morita, necesitamos sillas por allá. Ciruelita, Rosita Fresita, necesitamos un menú tropical. Frambuesita, tú trabaja con Berrikin Pil en la arena. Cerecita, ¿puedes comenzar a despejar? ¡Ai-ho! ¡Ai-ho! ¡Uno menos! ¡Faltan dos mil! Hmm, esto es más rojo que rosado melocotón. El Bahía Brice Brillante es famoso por su arena rosado melocotón. ¿Ves? ¿Y si intentamos añadiendole un poco de jugo de toronja? Eso lo haría más rosado. Buena idea, Rosita Fresita. Dulce y tú pueden... ¡Oh, no! ¡No, no, 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 Cerecita! ¡Las sillas van por aquí! No está mal, creo, si me permiten decirlo. No está mal, pero no es perfecto. Tiene que verse exactamente como el Hotel Bahía Brice Brillante. Ellos son famosos por su réplica exacta de castillos de arena. ¡Mira, como aquí! ¿Cómo puedo, es decir, cómo voy a...? No es gran cosa. Todo lo que tienes que hacer es derribar esto y empezar de nuevo. ¡Esto es perfecto! El tamaño correcto para trasplantar nuevos cocoteros de Tutti Frutti. ¿Dónde están nuestros cocoteros de Tutti Frutti? Llegando ahora mismo. Aunque no sé qué tan pequeños son, mi planta de comida está teniendo problemas tratando de empequeñecer a estos muchachotes. ¿Cuántos problemas? Solo digamos que son más pequeños que grandes, pero más grandes que pequeñitos. Pero eso podría ser bueno, dependiendo. ¿Dependiendo de qué? De cuánta sombra quieras. ¡Vamos a traer uno! ¡El más pequeño, por favor! ¿Quizás sea... demasiada sombra? Estoy de acuerdo. Solo un día más o dos y podré hacerlos crecer a tamaño pequeñito. ¡Muy bien! ¡Regrésenlo a la guardería! ¡Ahora veamos qué sigue! ¡Naranjita! ¿Quieres darle un vistazo? ¡Asegura! ¿Dónde está? Estaba... Pude haberlo, pero... Tal vez debamos probar con limonada. Bueno, eso es muy lindo, pero sí comienza a oler terrible. No, 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 así no es. Tiene que ser exactamente como la arena del Bahía Brisa Brillante. O no podremos llamarlo del Bahía Brisa Brillante. ¡Bien equipo, probemos la máquina de viento! ¡Oh, no, no! Apenas se puede sentir. ¡Quiero mucha más Brisa! Intenten de nuevo y póngale más entusiasmo. ¡Ah, listo! ¡Perfecto! ¡Oh, no, no! ¡No! ¿Crees que Naranjita va a estar bien? Mejor vayamos a verla. Oh, Naranjita. Sabemos lo duro que trabajaste. Realmente te esforzaste al máximo. Pero era un enorme proyecto. ¿Qué decían? El hotel. ¿Todo ese trabajo? Se lo llevó el viento, ¿recuerdas? Descubrí el problema. Mi primer plano estaba equivocado. Descargué los planos del Bahía Brisa Brillante de Internet. Ahora puedo hacerlo exactamente igual al verdadero. Claro que tendremos que trabajar realmente duro para construir esto. Trabajo en equipo. Es la clave. Búsquenme en minutos y les tendré sus nuevas tareas. Ella no puede estar hablando en serio. ¿No podemos construir algo así? ¡No hay forma! Lamentablemente la espera solo desilusión. Iré a conversar con ella. 19 y 20. Naranjita. Hola, Rosita Fresita. Me alegra que vinieras. Puedes ayudarme a excavar las bases para el hotel. Cerecita mezclará el cemento. Cirolita puede poner las tuberías. Frambuesita tiene las versiones del papel tapiz. Dulce puede colocar el piso. Yo haré el techo. Y Morita puede... Morita puede... Eh... Oye. ¿Dónde están Cerecita y Cirolita y Frambuesita y Dulce y Morita? Tenemos poco tiempo. Ellas, ah... No vendrán. ¿Por qué no? ¿Qué sucede? Bueno... Creo que tal vez tienes los planos equivocados. ¿En serio? ¡Oh! ¡Oh, no! Por un minuto pensé que había cometido un error o algo. No. Estos son los planos. Los planos que usaron para construir el hotel verdadero. ¿Ves? Todos los detalles exactamente, precisamente. Igual es el de la isla Mucha Brisa. La playa, el hotel, las sillas, las palmeras. Pero, ¿qué hay de estos? Oh, esos no están bien. Um, yo creo que sí. Oh, vamos. Solo mira. Los detalles están todos mal. ¿Ves esa playa? Demasiado pequeña. Y las sillas están en un lugar equivocado. Oye, ¿no crees que este es el detalle más importante? ¿Ah? ¿Cuál detalle? ¿Aquí? Este de aquí. Somos nosotras, divirtiéndonos, pasando unas grandiosas vacaciones juntas. ¿Eso no es lo que más importa? Bueno, pero, ¿no sería más divertido con una gran playa rosada como esta? ¿Y palmeras verdaderas como estas? Y... Mmm... Creo que lo que lo hace divertido es que estemos juntas, divirtiéndonos. Sí. Ahora que lo pienso, no he sido muy divertida. Supongo que he sido un poco mandona. No queremos dejar de ayudarte con tu sueño, pero... ¿Sabes? Tal vez no necesitamos una gran playa rosada. Tal vez no necesitamos palmeras. ¿Y si construimos un paraíso tropical que sea perfecto para nosotras? Eso suena como una muy buena idea, Naranjita. ¿Y si tratamos de divertirnos más construyéndolo? ¡Muy bien! Y, Frambuesita, construye cualquier castillo de arena que quieras. Solo diviértete haciéndolo. ¡Tengo tantas ideas! ¡Eso va a ser fabuloso! ¡Vamos a hacerlo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, oh, 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 oh! 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 La diversión está esperando Por la playa vamos a bailar Somos las chicas del sol Con los pies marca el ritmo Chicas del sol Ves que ya nada es lo mismo Ver a la izquierda, derecha ahora Rebota y rebota como si fueras de goma Chicas del sol Chicas del sol Resultó bastante bien, ¿no te parece? Es el paraíso, Naranjita Nuestro propio paraíso tropical Porque estamos juntas Estar con amigos Esa es la clave Eso es Chicas, miren eso Llegaron las olas Chicas del sol Chicas del sol Oh 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 oh